Hola, soy Josep Soto y hoy vamos a ver Quizás, Quizás, Quizás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a ver un bonito tema que se titula Quizás, 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 de Osvaldo Farrés, compositor cubano, y Joy Davis. Me imagino que es letra y música. Es un bonito tema que ha versionado infinidad de cantantes y músicos. Quizás el más popular es Nat King Cole, que hizo una versión perhaps, perhaps, perhaps en inglés. Después también tenéis una preciosa versión de Omar Aportuondo con Ibrahim Ferrer, fantástica. Y bueno, me ha parecido que es un tema bonito para tocarlo, para disfrutarlo. Fácil también, melódicamente, armónicamente, tampoco tiene mucha complejidad. Y bueno, os lo explico un poquito para si os apetece tocarlo. Aprovecho para deciros que podéis visitar la página web josepsotomusic.net, donde encontraréis muchísima información. También nos gustaría recibir comentarios por vuestra parte sobre lo que os parece, en fin, las cositas que veis por ahí, si son de vuestro interés, y cualquier sugerencia, cualquier cosa, o sea que también anuncio esto. Entonces, yo os voy a mostrar la melodía en primer término, con los acordes, digamos, con el acompañamiento pregrabado. Veréis cómo camina, cómo funciona. Es muy cómoda de tocar y además también permite improvisación, porque bueno, el tema está en mi menor. Entonces, bueno, digamos, pues los acordes que hay, pues mi menor, fa sostenido, se ha disminuido, la dominante, la dominante, dominante, mi menor, con la novena, si queréis. Veréis algunos acordes interesantes. Después, alguna sustitución tritonal, esta, por ejemplo, el do natural, este, que no es más que esto, sustitución de la dominante. Creo que la melodía también lo hace. Y entonces, bueno, ya veréis que es muy gustoso de tocar y muy alegre. Quizás, quizás, siempre que me preguntas que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Venga, vamos con la melodía entonces y así veréis cómo camina esto. Quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. Gracias por ver el video. Es una melodía de quizás, quizás, quizás. Preciosa, fácil y muy cómoda. Habéis visto que está en mi menor, después pasa mi mayor, mi mayor, mi sexta, digamos, con el do sostenido, pero bueno, cambia de modo. Y ya está, no tiene mayor complicación. Entonces, en esta escala, ¿eh? Aquí, primero en sexta posición, empiezo con el si en la cuarta. Y luego cambiamos la séptima. Estas cositas, ¿vale? De expresión. Repito otra vez esta parte y ya está. Entonces, después, en la segunda parte, que es cuando pasa mayor... Y luego otra vez... Y luego repite esta parte... Que es quizás... Vale, ya está. Bueno, entonces, vamos con los acordes. Que veréis que el ritmo, pues, ritmo de bolero, ya lo hemos trabajado mucho. Pero en otros vídeos también tenéis un vídeo que explica cómo tocarlo. Y entonces, bueno, pues, la melodía es una anacruza, ¿no? Vale, y entra aquí, ¿no? Siempre que me preguntas... ¿Qué cuándo y dónde? Tú siempre me respondes... Y aquí, quizás... Este acorde curioso... Quizás... Quizás... Vale, ahora lo veréis, ¿eh? Que lo tocaré así, con la melodía pregrabada. Y veréis cómo funciona. ¿Cómo funciona? Música 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 Y ya está. Si queréis hacer este último adorno, no es más que un armónico, aquí en el doceavo traste, con las tres cuerdas, tercera, segunda y primera al aire. Y ya está. ¿Veis qué bonito? Es solamente esto. Da incluso también para trabajar cositas relacionadas con la rítmica, digamos. Música 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 Este acorde, mi sexta, fijaros, los que ya tocáis y conocéis los acordes básicos, digamos, mi mayor, pues es añadirle el do sostenido, que es la sexta de mi. Perdón. Do sostenido. Y se obtiene esta sonoridad que está en la melodía también, ¿no? Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Música Y luego vuelvo otra vez. Otra vez a mi mejor. Música Música Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás. Espero que os interese el tema, que lo toquéis y sobre todo que lo disfrutéis, como siempre. Y bueno, repito siempre, en todos los vídeos me gusta repetir lo mismo, porque realmente nos sentimos muy agradecidos a todo el soporte que nos dais, la verdad. Muchos mensajes chulos, muchas descargas de partituras de audios, comentarios, suscripciones... Recordad que estamos próximos a los 30.000 suscriptores. Llevamos ya 23.000 y bastantes, y la verdad que muy, muy, muy contentos y con muchas ganas de llegar a los 30.000 para sortear esta magnífica guitarra, que esperamos que alguno de vosotros, vosotras, pues, la tengáis con vosotros y la disfrutéis. Muy importante también deciros que nosotros, digamos, estamos haciendo este trabajo para transmitir música, digamos, para explicaros cómo tocar cosas, para contaros cosas, incluso para enrollarme a veces un poco contándoos cosas. Pero bueno, mira, me gusta hablaros, ya que no os tengo, digamos, aquí delante mismo, pues, al menos nos comunicamos ahí con cositas. Y, pero además de esto, claro, hablamos siempre de técnica, de maneras de tocar, de acompañar, de poner la mano y tal. Todo esto es muy difícil conseguirlo sin la ayuda de un tutor, un profesor, digamos, que os oriente en vuestro progreso. Porque esto al final no es más que un canal, una imagen, una ventana, digamos, a todos aquellos que quieran tocar canciones bonitas, pues, para que puedan aprenderlas. Pero después, a la hora de aprenderlas, hay que trabajar pormenorizadamente diversos aspectos de la técnica que yo desde aquí no os puedo explicar. Podríamos, pero deberíamos hacer un tutorial muy extenso y, además, adecuado a las necesidades de cada uno. Y esto es imposible. Entonces, digamos que lo que os sugiero es que busquéis un buen profesor que sea una persona empática, que os transmita emoción, que os transmita entusiasmo por aquello que os apetece hacer. Y que sea conocedor de las técnicas de la guitarra y de la música para que podáis progresar adecuadamente. Un abrazo muy grande para todos, cuidaros, sobre todo, estáis bien de salud y de ánimo y lo demás ya vendrá y a tocar la guitarra. Muchas gracias. Hasta muy pronto.